Hola que tal mi gente, te saluda Alejandro Cortés de este lado Así que ya estamos más de 600 suscriptores mi gente Muchas gracias por ese apoyo incondicional mi gente Por esos likes, por esos comentarios mi gente De verdad muy agradecido por todos ustedes Espero que podamos cumplir la meta de los mil suscriptores Y me falta poco para las 4 mil horas Ya tu sabes, sigan reproduciendo todas estas video reacciones Compartiendo mi gente Así que vamos a tener La video reacción del tema de J.Joy, la locura Verá, este se llama el tema Se llama Mente Sana mi gente Así que producido por Jairi Sosa Y Mr. Miku Mi gente, esto es un batido de productores Vamos a ver que han creado estos productores Mi gente, así que sin más que hablar Vamos ya Dice así Desde la intro ya estamos chillin' Paz, de que sepas Paz, más, más Dice Esto se hizo pa' bailar mi nena Para que me ven todas estas caderas Ando con Mr. Miku a la escena J.Joy, J.Joy, ya tu sabes Para que bailen sin pena Esto se hizo pa' bailar mi nena Para que me ven todas estas caderas Dile mami Ahora Mr. Miku en la mezcla Ahí se ve, oye Esos lentes son Full HD, alta calidad Mira como se ve La lacto mi gente Así que mami Esto se hizo pa' que usted mueva ese bumper Y hasta el piso Como tiene que ser mi gente Ando un poquito medio Con sueño Porque son como las 6, 7 de la mañana creo Esto comito en Miku a la escena Para que bailes sin pena A mi tú le pegas como es Oye ese flow de J.Joy Como es Dale, ajá Dale, ajá Dale, ajá Para que lo bailes bien Dale, ajá Dale, ajá Dale Listo pa' la escena Porque estamos peligrosos Las nenas que se muevan Porque venimos vilosos Las nenas que se pegan Por mi madre se lo rosa Así que si la nena que se pega Se lo voy a mandar entero Completito como Ya tú sabes que es lo que es Dile Oye, esa vaina está sabrosa Dile Mami tú le pegas como es Dale, ajá Rompió, rompió, rompió Rompro y rompó Rompió y yo Mami tú le pegas como es Dale, ajá Dale, ajá Dale, ajá Para que lo bailes bien Dale, ajá Dale, ajá Dale, ajá Esto se hizo pa' bailar mi nego ¿Está bueno o no está bueno mi gente? ¿Está chilen? ¿Está chilen? A los que no están suscritos A los que están viendo este video Por favor suscríbanse Que es un apoyo enorme para mi canal Mi gente Y dale mucho like Mucho amor A esta video reacción Para que me van todas esas caderas Ando con mi termico a la escena Para que bailen sin pena Esto se hizo pa' bailar mi nena Para que me van todas esas caderas Ahora no sé qué vaina está mezclando Ahí mi termico Pero también Ya, 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 ya Métela en la mezcla DJ King Ya, pues es la grosería Para que bailen sin pena Para que bailen sin pena Métele, métele, métele Métele, 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 métele Rompió Eso si no hay idea de Mr. Pasa raspando Métele, 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 métele Métele, 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 métele Bueno mi gente Eso fue todo La violación más corta Que he hecho Al transcurso De mis videos Reacciones Mi gente Así que Si te gusta Te permite Ya tú sabes Ve y disfrútatelo Vacílatelo Vacanísimo Mi gente Mis pésames Por la partida Secretón Mi gente No lo conozco No sé quién es Pero La gente está full 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 Con el man Y mis pésames Para todos los muchachos Para su familia Esto fue Que locura con mi gente Con Alejandro Cortés Nos vemos en el próximo video Ya tú sabes Suscríbete No te pierdas Los nuevos contenidos Que voy a subir A este canal Entrevista Sesión De todo mi gente Ya tú sabes Que lo que es Nos vemos en la próxima Apaga esta vaina Y vamos